Bueno, decimos nosotros los propósitos de Morena, pero ¿qué es triste para los jugadores de ese partido político que no tengan el talento para encabezar sus candidaturas y tengan que echar mano a los de los compadres de Mano Marino, de los familiares de Teñanía? Entonces, en ese sentido, ¿qué les diría? Pues nosotros a lo nuestro y ellos en su tristeza. Pero no lo ven con la justicia que ya no fue el jefe. Mira, de un año ya nosotros nos tenemos que empujar en lo nuestro. Seremos buenos que somos de todas las realidades, pero lo insisto. Ellos tendrán que ver con lo que están haciendo bien o mal. Yo creo que tienen una profunda preocupación que tienen que estar echando mano a calidad. Tienen que estar empujando a calidad, ya que en sus fuerzas básicas no pudieron empujar los jugadores de Morena para que en la gente no pudieran empujar los jugadores de Morena.